Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda de nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amareceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Pero ahora llega también la música, la voz, el canto del folclore Localidad Desastre es a la que representan Son cuatro integrantes Emanuel, Juan Diego, Federico, Santiago Vienen acompañados en lo que hace a la danza Con Alexis y Dayana Los presentamos Sastre dice presente con el grupo Remembranza ¡Gracias! 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 Te vuelves parte de mi ser en mis palabras ¡Gracias! Estás aquí tocando el centro de mi alma ¡Gracias! Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regale tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá ¡Gracias! 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 La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me alevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento de esta historia Te voy a amar y me amarás Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Buenas tardes para todos Por ser el más chico del grupo me toca hablar a mí Bueno, somos Grupo Remembranza, desastre Hace muy poquito que arrancamos Todos unidos por un mismo sentimiento con los chicos del baile Así que venimos a mostrarles lo que hacemos Espero que les guste Vamos a seguir con una zambita del chúcaro, espero que acompañen un poquito las palmas para arreglar un poco la tarde. A ver esas palmas. A ver esas palmas. Duerme el malambo con él, y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer. Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris, que no le duran mujeres, las gastan el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las gastan el baile del gran bailarín. Salieron de sus murizas, claveles, rosa, cazmín, que volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero a él, pero a él le gusta cantar. ¿Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal? ¿Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal? Será que el chúcaro siempre, siempre chúcaro y gris. A ver esas palmas. Que no le duran mujeres, las gastan el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las gastan el baile del gran bailarín. Que no le duran mujeres, las gastan el baile del gran bailarín. Va a empezar con un rasguido el compañero y ustedes van a tener que acompañar con las palmas. Si son muy amables. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. ¡Chacarera! Las cuerdas de la guitarra son buenas para templar. Las penas que se hacen coplas, buscando la eternidad. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Historias de amor y ausencias, lastimaduras de sal. No duelen como las otras, parece que duelen más. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Algunas de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido, si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Que tenga la melodía, nostalgia sin su cantar. Dolor por haber perdido, lo que no se sabe amar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Amores que se marcharon, recuerdos que no se van. A veces me pone triste, los besos que ya no están. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Que mal me pagó el olvido, difícil será olvidar. Si hay cosas que en esta vida, se llevan hasta el final. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido, si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Grupo Remembranza. Folclore de la ciudad desastre. Santa Fe, con danza incluida en vivo, en la participación de esta noche de cierre de una nueva propuesta, la número 16 ya, de este gran programa del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. La Provincia de Santa Fe. Gente que quiere creer, que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermano, abrázame, que es tiempo de dar. Querer, creer, creer, creer. Querer, creer, creer. Querer, creer. Creer. Creer, creer. Creer. Creer, creer. Creer, creer. Que, creer, creer. Ha! Ve, ha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!